Llegó la Vuelta a Costa Rica, la pista de los pedales se inicia, con su movimiento los intrepidos atletas se disponen a cruzar nuestra linda nación. La edición 55 de la Vuelta Internacional a Costa Rica se realizará del 16 al 25 de diciembre y tiene etapas nuevas este 2019, hasta una doble jornada el día 18 de diciembre. El máximo evento ciclístico de nuestro país este fin de año estará en Cañas, Liberia, Esparza, Jacó, Quepos, Parrita, Golfito, Pérez Celedón, Cartago, Pacayas, Monte de Oca, Turrialba, El Huarco, Paraíso y Heredia. El día 1 será el 16 de diciembre, la etapa Heredia-Cañas con 165 kilómetros. Día 2, 17 de diciembre, desde el Comité de Deportes de Liberia hasta Esparza por la Ruta 1, se sumarían 121 kilómetros. Día 3, 18 de diciembre, Esparza, Jacó con 68 kilómetros. También se realizará una etapa entre Parrita y Jacó de 46 kilómetros. Día 4, 19 de diciembre, Jacó Pérez Celedón por el Alto de San Juan de 142 kilómetros. A diferencia de años anteriores, la llegada al Cantón Generaleño será por este sector. Día 5, 20 de diciembre, saldrán desde Palmares de Pérez Celedón con rumbo a Golfito, con una distancia de 198 kilómetros. El día 6 comprende el 21 de diciembre y la etapa es golpito hasta llegar al Cantón de Pérez Celedón, una distancia de 181 kilómetros. Día 7, que será el 22 de diciembre, saldrá desde Pérez Celedón hasta Pacaya, un recorrido de 132 kilómetros y que comprende el ascenso por el Cerro de la Muerte. Día 8, 23 de diciembre, circuito en el Huarco de Cartago, 97 kilómetros. Día 9, 24 de diciembre, desde el SEC, desde Montes de Oca, Paraíso, Turrialba y Paraíso, con una distancia de recorrido de 97 kilómetros. Y finaliza el 25 de diciembre en el circuito José Manuel Ulate, en la Aurora de Heredia, que comprende 100 kilómetros. Esto muestra que en la zona sur del país, en este 2019, se contará con cuatro etapas de la Vuelta Ciclística. Con su enorme movimiento, los ciclistas se disponen a cruzar nuestra linda nación. Con su enorme movimiento, los intrépidos ciclistas se disponen a cruzar nuestra linda nación.